¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a seguir con un nuevo capítulo del Juego New Como os acordáis, en el anterior capítulo estábamos en la Torre de Londres Logramos escapar y ahora estamos en una isla Así que vamos a seguir y vamos a ver qué nos encontramos Vale, enemigo a la lista y vamos a ver ¡Adiós! venga, me da que quebran, vitaminae vale, piedra venga, ven aquí, venga venga, no machas, no machas vale, genial, salió la cabeza volando vale, adentro vale, adentro vale, ya hay dos enemigos vale, tranqui no pasa nada, tranqui no pasa nada, tranqui vale, no, vamos vamos a ver por aquí encontramos algo espiritual lanza y soldado raso vale vale vamos a por esto vale 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 Gracias. 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 Y algo de lanza... Venga, esta ha sido una tontería, tenemos que ir... ...cuantando. Vamos a repetir las escritas. Tenga aquí. A ver si te la han quitado. No, 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 no. Vale, va por aquí. Ahí está el que nos ha caído. ¿Qué habrás? Vale. Vamos a sacar las flechas. Aquí está, ahí que está. Aquí está. Vale, la B Si no lo sabéis Es para recuperar La brita Venga, ya lo he cumplido Venga, fuera Vale, no lo he cumplido Vale, nos han dado gotas nuevas A ver Nada, la que nos han dado son fiegras Vale, aquí hay más Ahí voy, ahí viene el de la fruta Vale, ya ha vuelto rápido Dico Vale, nos dan un arco Dos guantes nuevos Piedra Vale, un nuevo arco 68 Ay, va, aquí viene este Vale, vamos a jugar rápido Vale Esta ha sido fácil Vale, ahí hay otro Ahora sí que podemos usar el arco A ver, ahí Vale, genial De una muerta Vale, hechas Ey, va Este no ha salido Ostras, que salta a mí todo Tío Ostras Tío, déjame Oh Oh Estaba a mitad Encima Será guarro Hombre, por guarro Estaba a mitad Tío Buenas tardes. 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 Bien. Vale, aquí está este de aquí. A ver si lo puedo hacer en la cara. Vale. Vale. No muere, tontés. A ver. Vale, aquí tenemos un nuevo casco. Vale, también cositas también. Vale, envío de mosquete, de llave lucha. Me va pesando el hacha. Ostras. Una piedra encima. Choco la tontería. Piedra de afilar. Está ahora el nivel de cualquier arma equipada en 150. Vale. Vale, aquí está este. Ahí se lo puedo matar de uno. Ah, se muero mucho. Hay que arrancar. Guay. Gracias. Vale, aquí viene. Vale. Una, una, una. Pasa bastante pesada el tronco Mala que no lo hace por si Vamos a la planta y eso es muy bueno pero que pesa un poco otro y eso va a ser muy bueno y eso va a ser muy bueno es que pesa muchísimo y eso va a ser muy bueno y eso va a ser muy bueno y eso va a ser muy bueno Vale, vamos a ver Vale, de nivel 10 vamos a pedir este para luchar Vale, de nivel 10 vamos a pedir 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 Bueno chicos, pues vamos a acabar el capítulo de hoy Espero que os haya gustado este ratito como os he estado jugando Y nos vemos en el próximo capítulo de hoy Gracias Adiós